Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sea en el tiempo y el lugar en que te encuentres, en esta nuestra aparente realidad. Bienvenido, bienvenida eres a este encuentro organizado por UCDM Universal, un portal de luz y un espacio de transformación interior dirigido por Jesús y organizado y llevado a cabo gracias al amoroso servicio de hermanas y hermanas y hermanos de todo el mundo, que son de diferentes países y que somos todos uno solo. Te invitamos a que enciendas tu cámara para que te integres en un encuentro santo con todos tus hermanos y hermanas y puedas reflejarte en la luz de tu verdadera identidad como espejos de Dios. Hoy me acompaña en el servicio Laura López, desde Texas, Estados Unidos. Ella está en las admisiones, en el chat y también con un servicio especial hoy, con una sorpresa que va a hablar. También me acompaña en el servicio hoy Estrellita Jiménez, desde Alicante, España. Ella está en la transmisión por YouTube. Así que gracias Estrella por estar aquí también, gracias Dinona. Y tengo el honor y el enorme gusto de presentar a un maestro reconocido y ya por segunda vez me toca presentarlo. Él es Jimmy Humphries y está, va a ser traducido por su compañera Viviana Salas. Ambos están en Bogotá, Colombia. Nos trae un tema interesante. Entrando en lo desconocido, en la anunciación sale Stepping into the Uncrown, que yo no sé hablar inglés, pero lo trato de decir de la mejor manera que puedo. Bienvenido Jimmy, y te entrego la sala y el micrófono, son todos tuyos. Gracias Viviana, aunque no se te ve, sé que estamos allí. Estás allí. Gracias, señor. Buenos días, gracias a todos por estar acá. Entonces, Stepping into the Unknown, Entrando al desconocido. We'll find out together, I guess. Me imagino que lo vamos a descubrir juntos. I just get the title and then I go, okay. Digo el título y digo, bueno, vamos a ver qué pasa. But that's, that's a perfect example. Y ese es el ejemplo perfecto. Like, I've no idea where I'm going to start. No, tengo ni idea en dónde voy a empezar. So, sitting in this moment of uncertainty. Entonces, estar sentado en este momento, sin esa certeza. What's going to happen. ¿Qué va a pasar? Y ahí es donde la confianza entra. Y un poco de fe también. Because we never know what's going to happen in the next moment. Porque realmente no sabemos qué es lo que va a pasar en el siguiente momento. And in that sense, the whole thing is an adventure. Y en ese sentido, todo esto se vuelve una aventura. So, are you going to feel nervous? O te vas a sentir nervioso? Or uncertain? O con falta de certeza? Or are you going to go, oh my God, what's going to happen next? Vas a empezar a decir, ay, de por Dios, ¿y ahora qué va a pasar? So, I've got two choices. Entonces, tengo dos opciones. To be uncertain. Tener falta de certeza. And insecure. E inseguridad. Or, okay, let's see what's going to happen. O decir, okay, vamos a ver qué va a pasar. But it's not the same with everything. ¿Y acaso no es lo mismo con todo? Like we literally never know what's going to happen in the next moment. When you say, oh, well, I'm going from here to there, and I know that's going to happen. Y tú puedes decir, ay, bueno, yo voy a ir de aquí hacia allá, y sabes que eso va a ocurrir. But you've no idea what's going to happen in that journey. Pero no tienes ni idea qué va a pasar en ese viaje. Entonces, en la falta de certeza de donde te encuentras a ti mismo. Si empiezas a ver la aventura en esa falta de certeza, ahí la cosa empieza a cambiar. Allí empiezas a tener mucha más certeza dentro de ti mismo. Y lo desconocido se vuelve una sorpresa. Y lo desconocido va a abrir en tu mente nuevas expectativas. Y el hecho de hecho es, no hay tal cosa como lo desconocido. Es simplemente que se te ha olvidado. Si ustedes lo miran en el sentido de, por ejemplo, ¿alguno de ustedes ha tenido un déjà vu antes? ¿Qué quiere decir eso? Oh, I've been here before. Ay, yo ya he estado aquí antes. I'm sure I've met you before. Yo estoy seguro que te conocí antes. I remember this. Yo recuerdo esto. Or just that déjà vu thing that happens. Esta cosa, ese déjà vu que ocurre. What's the déjà vu? ¿Qué es un déjà vu? You've already done this before. ¿Que ya has hecho esto antes? The truth is you have. La verdad es que ya lo hiciste algo. So, what am I concerned about? Entonces, ¿por qué estoy preocupado? Oh. What I'm going to say next? Oh, ¿qué voy a decir después? But have not already done this? ¿Por acaso ya no he hecho esto? Am I in my déjà vu right now? Estoy acaso en mi déjà vu en este momento. So, in actual fact, we have all already done this. De la verdad es que nosotros todos ya hemos hecho esto. This has already happened. Esto ya ocurrió. You passed through the veil. Y estás atravesando el velo. And you're watching yourself. Replay this moment right now. La verdad es que ya pasaste el velo y estás mirando hacia atrás, reviviendo este momento. So, this is already done. Entonces, esto ya se hizo. It's actually already over. De hecho, ya se terminó. That's what a déjà vu is. Eso es lo que es un déjà vu. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cómo te sientes? About your déjà vu. Acerca de tu déjà vu. Oh, I made a mistake. I did something wrong. Oh, cometí un error. Hice algo mal. Oh, that was cool. I had a lot of fun there. Oh, eso estuvo chévere. Me divertí un montón. So, it's like, you know, you hear these stories, people coming back from near-death experiences. Escuchas estas historias de personas que tuvieron experiencias cercanas a la muerte. Y que se sientan al otro lado con sus maestros o con quien sea. Y miran su vida. ¿Cómo les fue? You guys seen, what's that movie? Defending Your Life. ¿Esta película la han visto defendiendo tu vida? If you haven't, find it and watch it. It's a fun movie. Si no la han visto, búsquenla y véansela. Es una película muy divertida. So, this guy's defending his life. It's like, they're looking, sitting with them and judging them and saying, like, look at what you did here and what you did there. Entonces, este chico que se atravesó al otro lado, está defendiendo su vida y están revisando lo que hizo en su vida. Mira lo que hiciste aquí, lo que pasó acá, esto, otro. And on that decision is whether he moves on to a higher dimension. Y en esa, están tomando la decisión de si él se mueve a una dimensión más elevada. O si tiene que regresar nuevamente a volver a desarrollar toda la historia y poderla realizar de una mejor manera. So, entonces, that's what's happening right now. Eso es lo que está pasando justo ahora. You already did your story. Tú ya hiciste esa historia. You're sitting back watching yourself replay this movie. Estás sentado ahí y viendo ese, cómo vuelves a hacer ese momento. No es acerca de lo que va a pasar en el siguiente momento. It's already done. Ya está hecho. So, you have the opportunity now. Entonces, tienes la oportunidad en este momento. To sit and look at your story. Your whole life is your déjà vu. De sentarte y mirar toda tu vida, toda tu historia como un déjà vu. How do you feel about it? ¿Cómo te sientes al respecto? Are you going to send yourself back here again? ¿Te vas a mandar de regreso nuevamente aquí? Or are you going to move on? ¿O vas avanzando? Into the whole universe. A todo el universo. This is like a tiny little point of a needle. This world. Este mundo es como un pequeño punto de una aguja. There's millions of universes and trillions of planets. Hay millones de universos y trillions de planetas. An innumerable... ... ponemos un poquito de música mientras el maestro vuelve regresamos ah ya regresaron bien resurrected resucitado I'm known to myself again here I am y estoy nuevamente aquí aquí estoy so what was I saying where was I you have the opportunity alright so you're like you're literally in your own deja vu entonces literalmente estás como en tu propio deja vu so you can look at your life now entonces puedes ver tu vida en este momento and like I was talking to a friend lately and he said I don't want to come back here I don't want to come back here estaba hablando con un amigo recientemente the influences you no and I don't know you now I ¿Cuántas veces necesitas resucitar? Una. Oh, eso fue divertido. Hagámoslo otra vez. ¿Soy yo el inestable o es mi conexión? No estoy seguro. Todo este lugar es inestable. Y tú aprendes a estabilizarte a ti mismo. Al mirar tu déjà vu. Y en ese punto, esa preocupación acerca de regresar aquí desaparece. A través del perdón. Porque cuando miras tu vida como ha sido, y recuerdas que ya lo hiciste, y todavía estás aquí, aquí no en el sentido de aquí como cuerpo, sino aquí como conciencia. Y lo miras y lo perdonas. En lugar de esperar. ¿Por qué esperar para ir al cielo? ¿O por qué esperar para sentarte con alguien? Y tú simplemente puedes cortar toda la cosa. Y move on. Hacerlo mucho más rápido y avanzar. Ok, estaba hablando acerca del despertar. Ok, está hablando acerca del despertar. Ok, tienes esta gran experiencia y dices, ok, estoy despierto. Todas estas teorías acerca de que no hay mundo. Y dices, oh por Dios, es verdad, no hay mundo. No soy un cuerpo. Y ahí me dijeron, ok, estás al inicio. I thought I was at the end. Yo pensé que ya estaba al final. This is just the start. Este es solo el inicio. Just getting out of kindergarten. Estamos saliendo del jardín infantil. Not being ruled by fear and doubt and what's going to happen next. Sin tener que estar controlado por el miedo y el odio y por lo que va a pasar en el siguiente momento. Being afraid of the unknown. Instead of realizing that this is what the adventure is. En lugar de darte cuenta que esto es lo que es la aventura. What's my next step? What happens now? ¿Cuál es mi siguiente paso? ¿Qué pasa ahora? It's just amazing. Es increíble. Like, well, this whole world. Todo este mundo. Well, that's the thing about this world, you know. Eso, eso es, esa es la cosa cerca de este mundo, ¿sabes? Algunas de las cosas más increíbles resultaron ser verdad. Like disappearing and reappearing. Como desaparecer y reaparecer. Como tener un cambio súbito de miedo a una conciencia más elevada. Oh, I never thought it would be like this. Oh, yo nunca pensé que iba a ser de esta manera. Completely unbelievable. Es increíble. You thought that you had to learn more. Y tú creías que tenías que aprender más. And all of a sudden, there's a shift. Y de repente, hay un cambio. And you're in a different consciousness than what you were a second before. Y estás en una conciencia diferente a la que estabas hace un momento. It sounds unbelievable. It sounds unbelievable. Some of the most unbelievable things turn out to be true. Cosas completamente increíbles terminaron siendo ciertas. And the things that feel the most real are nothing but stories that we tell ourselves. Y las cosas que parecían reales simplemente son historias que nos contamos entre nosotros. Oh, I'm here and I have to do this life and then I move on. Okay, estoy aquí, tengo que hacer esta vida y después voy a avanzar. I don't know and then I'm going to learn. Bueno, no sé y voy a aprender. No, you've already learned everything. It's within you. No, tú ya aprendiste todo. Está dentro de ti. You don't need somebody to tell you you need to come back here again. No necesitas a alguien que te diga que tienes que regresar aquí otra vez. You don't have anything else to learn. Ya no tienes nada más que aprender. That's a trick. Ese es un truco. No, no lo escuches. No me importa quién te lo esté diciendo. You are the holy son of God. Tú eres el santo hijo de Dios. Oh, no, I have to learn this and that. What are you talking about? Ahora tengo que aprender esto y esto otro. ¿De qué estás hablando? You already have it within you. Tú ya lo tienes dentro de ti. Okay, you need to go through a little mind training thing. Okay, tienes que ir a través de un pequeño entrenamiento mental. No big deal. No es una gran cosa. But it's just to remember that you already did this before. Pero eso simplemente te recuerda que ya hiciste esto antes. And then that certainty of who you are begins to come in. Y la certeza de quién eres tú empieza a llegar. And you're in this low frequency 3D. Y estás en esta baja frecuencia, en cuerpo 3D. Don't be fooled by it. No te dejes engañar por it. What does Jesus tell you? You're not a body. ¿Qué te dice Jesús? ¿Tú no eres un cuerpo? Don't be fooled by these continuous circumstances. No te dejes engañar por las continuas circunstancias. You've already done this. Tú ya hiciste esto. You're sitting back watching it. Estás sentado mirándolo de regreso. Now you get to laugh. Y ahora te puedes reír. And you get to cry. Y puedes llorar. And you get to say, oh, look at that. Y puedes decir, ay, mira eso. Oh, how the hell did I get into that situation? Ay, ¿cómo demonios me metí en esa situación? Well, I guess I didn't know. Bueno, me imagino que no sabía. I was apparently in my unknown. Aparentemente estaba en un lugar que conocía. But now I remember. Pero ahora recuerda. That has already been done. Que ya se ha hecho. Y si hay algo por ahí que todavía esté en mi mente. About a sadness or a lack or a guilt or a shame. Acerca de una tristeza, culpa, vergüenza. It's already been done. Eso ya se ha hecho. You're doing your life review now. Estás haciendo la revisión de tu vida en este momento. So you can free yourself of it now. Para que te puedas liberar ahora. Then where's the concern about coming back here again? Y ahí donde vas a tener la preocupación de regresar nuevamente acá. I guess some religions are very proud that they have come back here for so many lifetimes. Muchas religiones se sienten muy orgullosas de regresar aquí muchas veces. There's a whole universe out there. Hay un universo completo allá afuera. In fact, there's millions of them. De hecho, hay millones de ellos. Why would you want to be stuck in this little loop? Porque quisieras estar estancado en ese pequeño círculo. Now it's like you go up. ¿Vas arriba? Oh, I'm having this experience. Oh, estoy teniendo esta experiencia. Oh. What am I doing back here in the body again? Oh, ¿por qué regresé otra vez aquí a un cuerpo? Oh, you need to go and learn some more. Oh, necesitas ir y aprender algo más. How are you going to learn everything? It's always changing. ¿Cómo vas a aprenderlo todo si todo está cambiando? You're being fooled. Se te ha engañado. Se te ha engañado. No necesitas... No necesitas... My Spanish is coming in. No necesitas... Regresamos aquí. No necesitamos regresar aquí. No necesitas... ¿Por qué? This is such a small place and you're such an expanded God consciousness. Este lugar es tan pequeño y tú eres una conciencia de Dios increíble. No hay nada de qué tener miedo. El conocimiento que tú eres está en ti en este momento. Entonces, entrar en lo desconocido es algo falso. Sí, porque tú ya has estado aquí, tú ya lo hiciste y simplemente se te olvidó por un momento. Eso es todo. No te dejes engañar por esto. Este es tu déjà vu. No necesitarás venir a corregir nada aquí. Las cosas que sientes como cosas completamente reales simplemente son historias que nos contamos entre nosotros. Nosotros somos los contadores de historias. Cambiemos el final. Cambiemos el medio. Y si quieres, también cambia el inicio. Tú eres el escritor. Me encanta mi idea. Me encanta mi idea. Que yo soy el santo Hijo de Dios. Que este es un campo de juego gigante. Y que yo puedo ir a cualquier lugar en el universo. No necesito seguir regresando aquí. Y como te dice en el curso, el día y la noche ya no serán más. Las estrellas van a desaparecer. Simplemente haces boop más allá del velo. Y ahí estás. Entonces, ¿qué piensas acerca de eso? You're literally stepping into yourself. Literalmente estás entrando en ti mismo. Nada está ocurriendo. Todo esto ya se acabó. You've literally passed through a little test that you set yourself. Simplemente ya pasaste a través de un pequeño examen que te habías puesto a ti mismo. You forgot who you were for a second. Por un segundo se te olvidó quién eras. And thought it was such a thing as separation. Pensaste que todo era la separación. And there's not. Y no es así. So, in fact, there's nothing to forgive. Entonces, de hecho, no hay nada que perdonar. It's already done. It's over. Ya se hizo. Se acabó. You made a mistake. Cometiste un error. Okay. 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 It's a mistake. It's a mistake. It's a mistake. If you hold on to it. Si te aferras a él. You will be compelled to come back here again. Vas a estar obligado a regresar aquí. Do you want to do that? ¿Quieres hacerlo? If you're free within your own mind. Si eres libre dentro de tu propia mente. If you forgive yourself. Si te perdones a ti mismo. And see that you just made mistakes. Y te das cuenta que simplemente cometiste unos errores. No one's going to stand in front of you and tell you that you need to come back and do it again or learn something. Nadie se va a parar al frente tuyo a decirte que tienes que regresar a aprender algo. And you'll find yourself moving on. Y te vas a encontrar a ti mismo avanzando. Don't be fooled. No te dejes engañar. This is already over. Esto ya se terminó. You can't fail. No puedes fallar. Because you never left your home. Porque nunca dejaste tu hogar. You just wrote a script. Simplemente escribiste un guión. It's like watching a movie and you get sucked into it. Es como ver una película y te atrapaste en ella. You cry at the sad parts and you laugh at the happy parts. Lloras en las partes tristes de la película y te ríes en las partes alegres. But in that moment you're completely affected by it, aren't you? Emotionally. Y en ese momento estás siendo completamente afectado cuando ves una película, ¿cierto? So don't be concerned. Entonces, no te preocupes. Esta es una gran fiesta. Esta situación es para llevarte al punto de decir, ya tuve suficiente de esto. Es momento de despertar. Es momento de recordar. Este es solo el inicio. You're just in the point of, like here we actually get caught up in fears and doubts and questions. Nos quedamos atrapados en dudas, miedos, cuestionamientos. Forgiveness. Perdón. There's no such a thing in heaven as forgiveness. No hay tal cosa en el cielo como el perdón. It would be a ridiculous idea. Es una idea ridícula. You are amazing beings. Ustedes son seres increíbles. This is an incredible adventure. Esta es una aventura increíble. Don't be fooled. No te dejes engañar. Lo desconocido es emocionante. Porque cuando entras en él, recuerdas. Si tienes miedo, estás atrapado. Dentro de tu propia mente. Jump into the adventure of where you find yourself. Salta en la aventura en la que te encuentras en este momento. Laf at the ridiculousness of where you find your own mind. Y ríete de ese lugar ridículo de donde se encuentras tú propiamente. As an amazing son of God. Salta como un hijo de Dios increíble. You can't lose this. No puedes perder en esto. You are ready. Tú estás listo. No hay más preparación que tengas que hacer. Si no hubiera, la verdad no te estaría diciendo esto. Tú eres el santo hijo de Dios. No puedes fallar. ¿Por qué? Porque esto ya se acabó, ya se hizo. Simplemente lo estás viendo nuevamente. La única forma de salir de acá es hacia arriba. No te quedes horizontal. It's like when I was talking to my dad in the coffin. Era como cuando estaba hablando con mi papá cuando estaba en el ataúd. And he used to fish for trout. Antes él solía pescar por trucha. Y él tenía una pequeña trucha en la solapa de su chaqueta. Y estaba apuntando de esta manera. So I said, hey dad, we're going to point your trout up this way. Y dije, hey papá, vamos a apuntar tu trucha de esta manera. You're straight out of here. Vas derecho. So my two sisters are looking at me like I'm crazy. Y mis dos hermanos me estaban viendo como si estuviera loco. And I'm laughing. Y me estaba riendo. And then my dad appears in front of me and he's laughing. Y mi papá apareció al frente mío y se estaba riendo. It's not a big deal. No es una gran cosa. You're not really going anywhere. Tú realmente no estás yendo a ningún lado. Simplemente empiezas a cambiar estaciones. You're just changing frequency. Como estaciones de radio. Simplemente cambias de frecuencia. That's all. Eso es todo. You were here for like a blip. Estuviste acá como por un parpadeo. Comparado con millones y trillones de años. Dentro del espacio-tiempo. Y eso es perfecto. Pero there actually is. Talk about space-time because that's how we think. Y hablamos del espacio-tiempo porque así es la forma en la que pensamos. Pero de hecho no estás en el espacio-tiempo. It doesn't exist. No existe. This is a tiny little place. Este es un pequeño lugar. Where nothing is going on. Donde nada está ocurriendo. So come on home with me. Entonces ven a casa conmigo. Let's have fun. Divirtámonos. Look at the movie. Laugh at it. Mira la película. Ríete de ella. Cry. Laugh again. Oh, that was a crazy adventure, ¿eh? Oh, esa fue una aventura loca. We do this or look at it again. No necesito ir a mirar esto nuevamente o hacerlo otra vez. Not a big deal. No es una gran cosa. So, hey. This is it. This is where you find yourself for a minute. Okay. Es aquí donde te encuentras por un momento. Don't be afraid of what's going to happen next. No tengas miedo de lo que va a ocurrir en el siguiente momento. It already worked perfectly. Ya funcionó perfecto. And here we are. Y aquí estamos. You didn't die. No moriste. You're still here. Sigues aquí. Everyone else seems to die, but you're still here. Todos los demás parecen morir, pero tú sigues aquí. They didn't die either. Y ellos tampoco murieron. I see them walking around. Yo los veo caminando por ahí. No es una gran cosa. Entonces, estamos saliendo. Estamos avanzando. Saliendo de aquí. You don't get out of here through death. Y no sales de aquí a través de la muerte. You don't get out of here through death. You get out of here through love. Sales de aquí a través del amor. The love of yourself. El amor de ti mismo. The love of everything around you. El amor de todo a tu alrededor. As you forgive. As you let go. En la medida que perdonas. En la medida que sueltas. As you release your mind. En la medida que liberas tu mente. Lo cual no es una cosa difícil. Unless you give it a lot of meaning. A menos que le des mucho significado. You don't know what he did to me. Ay, tú no sabes lo que me hizo a mí. Lo que él me hizo a mí. Okay, hold on to it. Okay, aferrate a eso. Be unhappy. Y sé infeliz. It'll come to a point where you're going to have to let it go. Y va a llegar un momento donde vas a tener que soltarlo. I am responsible for what I see. Soy responsable de lo que veo. I choose the experience that I have. Elijo las experiencias que tengo. So what? Entonces, ¿qué? Don't worry about it. No te preocupes. This is done. Esto ya se acabó. It's time to be happy. Es tiempo de ser feliz. I don't know if I can do that. Ay, yo no sé si puedo hacerlo. Do what? Hacer qué? It's over. Ya se acabó. There's nothing to do here. No hay nada que hacer aquí. You're just replaying an old movie. Simplemente estás viendo nuevamente una película vieja. That's passing through. ¿Qué está pasando? The actors change. Los actores cambian. Pero la historia es la misma. This is a whole brand new deal. Esto es un cuento completamente diferente. Completamente nuevo. Entonces, sé feliz. No te preocupes por ello. Tú eres lo que es conocido. Porque estás conectado a tu padre. Y lo desconocido es la aventura. Las decisiones que tomas en este momento son lo que dan inicio a tu siguiente momento. Porque tú inicias tu acto en cada momento. Y es multiplicado. Es como 3D. Es como 3D. O como un fractal. O como un fractal. It just keeps repeating itself. Simplemente se sigue repitiendo a sí mismo. Entonces, en la medida que dices, ah, ok, voy a soltar esto. Tú literalmente estás reescribiendo tu ADN. And it's not just one. It's your whole being. Y no es solamente uno. Es todo tu ser. You're literally releasing yourself from a false idea of separation which explodes you into the light of God. Literalmente te estás liberando a tú mismo de una idea lo cual te da apertura a una explosión dentro de Dios. So I can say, oh, there's no need for forgiveness because there's no forgiveness in heaven. Entonces, podemos decir, ay, no hay necesidad del perdón porque no necesito perdonar porque no hay necesidad del perdón en el cielo. Ok, great. Sí, perfecto. Pero si tienes algo en tu mente. This causing you sadness or regret. Que te está causando tristeza o resentimiento. This already over. Algo que ya se haya acabado. You rewrite the script. Tú simplemente necesitas reescribir el guión. I didn't know what I was doing. No sabía qué era lo que estaba haciendo. I made a mistake. Cometí un error. I'm sorry. Lo siento. And anyway, it's over. Y de todas maneras, ya se acabó. You're literally freeing yourself. Literalmente te estás liberando a ti mismo. You're turning your particles. Estás moviendo tus particolas. Estás moviendo tus partículas desde la forma. Into a wave. A una, de la forma a la, a la, a la onda. And you're becoming what you already are. Y te conviertes en lo que tú ya eres. A free spirit. Un espíritu libre. In the flow of God. En el flujo de Dios. And you're happy to give. Y estás feliz de dar. And help. Y ayudar. Wherever you find yourself in the universe. Donde sea que te encuentres en el universo. And that's what brings you your joy. Y eso es lo que te trae tu dicha. Where do you find regret? ¿Y en dónde encuentras el resentimiento? When you're being of service. Cuando estás en servicio. When you're in love. Cuando estás enamorado. When you're giving. Cuando estás dando. In that instant, it doesn't exist. En ese momento, no existe. You want to practice? ¿Quieres practicarlo? Love one another. Amense los unos a los otros. Give yourself away. Help the old lady walking across the street by carrying her bag for her. Ayuden a la señora, a la viejita que está caminando por la calle, cargándole la bolsa que lleva. Or whatever it is. O como sea que sea. It literally doesn't matter. Literalmente no importa. It's where you find yourself. Es en donde te encuentras a ti mismo. Of how you are with yourself. De cómo eres contigo mismo. With everything around you. Y con todo a tu alrededor. Is that okay? ¿Está eso bien? Can anybody nod to you? ¿Alguien puede decirme que sí? You feel an alien here from somewhere all unknown. What? You feel an alien here somewhere all unknown. Es como un extraterrestre aquí. ¿Alguien? ¿Someone? No. Somewhere all unknown. Like you don't know where you are. Y sin saber en donde estás. Don't be fooled. No te dejes engañar. You know exactly who you are. Sabes exactamente quién eres. You know exactly where you are. Y sabes exactamente en donde estás. You're not fooled by this thing. Y no estás, no te dejas engañar por esta cosa. It's not who you are. No es quién eres tú. It's just a tiny little pinprick in a vast ocean of amazing light consciousness. Es solamente un pequeño punto en un mar increíble de conciencia. Tú lo sabes. Tú sabes quién eres. Tú sabes quién eres. Y a little voice tells you all, no I don't, I need to learn more. Y si una pequeña voz te dice, no, no lo sé, necesito aprender más. It's lying to you. Te está mintiendo. Don't listen to it. No la escuches. You never left your own. Nunca dejaste tu hogar. You are what love is. Tú eres lo que es el amor. You're an amazing, amazing being. Eres un ser increíble. And to that point. Y a ese punto. A lot of teachers have been brought together. Y a este punto muchos maestros han sido traídos juntos. Here in Colombia. Aquí en Colombia. And you're going to see a little video in a minute. Y vas a ver un pequeño video en un momento. Of the teachers who are going to show up. De los maestros que van a aparecer. And express to you how amazing you are. Para expresarte lo increíble que eres. That there's nothing to worry about. De que no hay nada por lo cual preocuparte. That you're already healed. Que ya estás sano. That's how all the great healers work. Así es como todos los grandes sanadores trabajan. You don't fix anything. Tú no arreglas nada. You just see you as whole. Simplemente te ven a ti íntegro. Like I'm seeing you right now. Tal como yo te estoy viendo en este momento. I'm not fooled by these bodies. Yo no me dejo engañar por estos cuerpos. That's not what you are. Eso no es lo que tú eres. You're amazing light beings. Son seres de luz increíbles. So we're going to have this big light explosion in Colombia in October. Entonces vamos a tener esta increíble explosión de luz en Colombia en octubre. I can't wait that long. No puedo esperar tanto. I said we have it right now. Yo diría que la tuviéramos ya. ¿Por qué no? ¿Por qué no? This is the place and this is the time. This is where it's all going on. Este es el lugar y este es el momento. Es acá donde todo está ocurriendo. We'll have a great gathering and a lot of fun. Vamos a tener una gran reunión y mucha diversión. In the overness of where we are right now. Mientras que todo esto se termine. Okay. I love you guys. Okay. Los amo chicos. Thank you for showing up. Gracias por aparecer. And there's going to be a little video. Y vamos a ver un pequeño video. Okay. Thank you. I love you. Gracias. Los amo. Thank you. Ya está listo el banquete celestial que serviremos en octubre en nuestro encuentro en Dios. Cuenta con una poderosa suma de ingredientes que lo hacen único. Los maestros que nos acompañarán ya están abordando la nave interestelar que los trae en su iluminado regreso a casa. Come dance with me in the love of God. I already have a ticket. Si, Colombia. Recordar la verdad que somos. Where two or more are gathered in his name, there he shall be also. Tenemos una cita en Colombia. Eso va a ser una luz poderosa y maravillosa extendiéndose. Nos compartirán su claridad, su amor y su luz. Nos vemos pronto. Recuerda que siempre, siempre puedes elegir de nuevo. Abrazarnos y simplemente ser. It's such a great pleasure to see you in Colombia. Para celebrar, para festejar el reconocimiento de lo que somos. Enseñemos solamente amor, pues eso es lo que somos. Bendito con todo corazón, nos vemos un instante para celebrar. La luz ha llegado. La luz ha llegado. Acaba de despegar la nave interestelar. Ya vienen, se desplazan a la velocidad de la luz. Y junto a ellos, los maestros de la casa. Los esperamos. Con el corazón rebosante y alegría. Será un encuentro con el amor, el perdón, la liberación, el propósito, la fortaleza, la sanación, la luz, el goce, la paz. Un encuentro contigo mismo, con tu hermano y hermana. Me encuentro en Dios. Ok, bueno, first time has been shown. Ok, la primera vez que se está mostrando. Entonces, vamos a ir más allá de la velocidad de la luz. Entonces, vamos a ir más allá de la velocidad de la luz. This whole thing is a, is a, is a program. Toda esta cosa es un programa. Yeah, it's a matrix. It's like the matrix. We're within the matrix here. We're within the matrix here. And the program has been written. Y el programa está siendo re-escrito. And the reason why we don't seem to be able to go beyond the speed of light. Y la razón por la que parece que no podemos ir más allá de la velocidad de la luz. Is because this hologram. Es porque este holograma. This program was written at the speed of light. Es porque este programa fue escrito a la velocidad de la luz. We're going to go beyond that. Vamos a ir más allá de esto. We're not going to be trapped within the speed of light. It's ridiculous. No vamos a estar atrapados dentro de la velocidad de la luz. Eso es ridículo. Scientists can talk about the speed of light. Because that's all they know. Y los científicos pueden hablar de eso. Porque es lo único que saben. We are beyond that. Pero estamos más allá de eso. We're getting out of this hologram. Vamos a salir de este hologram. This whole thing is ridiculous. Toda esta cosa es ridícula. I need to learn to be as holy son of God. Tengo que aprender a ser el santo hijo de Dios. That's stupid. Eso es estúpido. How can you learn to be what you already are? It's what you are. ¿Cómo puedes aprender a ser algo que ya eres? Es lo que tú ya eres. So we're going to shoot right out of this. Entonces vamos a salir de todo esto. It's funny watching that video. Es chistoso ese video. Because when I had a big, back in 93, when I left my body for a couple of weeks in and out of my body. Porque en el 93, cuando tuve mi experiencia de empezar a salir del cuerpo como por dos semanas. Into the universe. Al universo. And someone asked me, can you tell me what it's like or how can you express it? Si, alguien me preguntaba, ¿cómo es? ¿Puedes expresarlo? And I was thinking about it. Y estaba pensando en eso. Y dije, es como si alguien me hubiera puesto un cohete en la cola. Y me hubiera disparado en el universo. Y ahora veo este video con el cohete ahí. Pero ese es solamente el despegue. Eso es solo para sacarte. No te deja ahí. No te deja ahí dando vueltas y vueltas alrededor del planeta. Vas a ir más allá de eso. La velocidad de la luz es muy lenta. ¿Cómo la velocidad de la luz puede competir con la infinidad? Es ridícula. Estas son ideas. Ten una idea acerca de la infinidad. Oh, ¿cómo pienso en eso? Esta mente está atrapada dentro de la tercera dimensión. No cuando empiezas a soltarla. No cuando empiezas a soltar esas ideas de limitación. Of those ideas of forgiveness or non-forgiveness. Esas ideas de perdón o no perdón. O de correcto o incorrecto. O de malo o bien. Nada de eso es verdad. Tú eres un ser increíble. Tú eres lo que es la luz. No la velocidad de la luz. Tú estás en todo lugar en el universo. Porque tú eres lo que es el universo. Tú eres lo conocido. Yo lo sé. Y tú lo sabes. No te engañes a ti mismo. No escuches a esa pequeña voz que te dice que tú necesitas algo más para aprender o para tener. Lo tienes todo. Nunca te fuiste a ningún lado. Simplemente apareciste acá por un momento por curiosidad. Se siente como 60, 70, 100 años. Eso es lo que es este lugar, tiempo y espacio. Cuando tienes un instante santo, ¿en dónde está el tiempo y el espacio? Se va. ¿Por cuánto tiempo me fui? No tengo ni idea. Porque el tiempo y el espacio no importan. Y tú no eres materia. ¿Ok? Vamos a ir esta cosa. Este es un momento increíble. No te dejes engañar. De que no eres valioso. De que te hace falta algo. No hay nada que perdonar aquí. Si no hay nada que perdonar. Si tú crees que lo hay. Entonces debería ser muy fácil. Oh, espera un momento. Es solo una idea que tengo. Al final solamente te perdonas a ti mismo. Y te ríes. No te castigues a ti mismo. No utilices esta enseñanza para decir, ¡Ay, por Dios, ahora no puedo perdonar! ¡Ay, esto es increíble! ¡Ay, esto es increíble! Son seres increíbles. Y quiero decir que tú puedes hacer esto. Pero estaría mintiendo. Porque tú ya lo hiciste. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos a la fiesta! ¡This is amazing! ¡Vamos a celebrar esto! ¡I love you guys! ¡Los amo, chicos! ¡You beautiful light beings! ¡Hermosos seres de luz! ¡I feel another session coming on! ¡I better shut up! ¡Siento que hay otra session entrando! ¡Entonces mejor me callo! ¡Bye! ¡See you on the other side! ¡Chao! ¡Nos vemos al otro lado! Thank you very much, Jimmy. Muchas gracias, Jimmy, por tu amorosa enseñanza. Y me quedo con la idea de que entrar en lo desconocido, Stepping into the unknown, it's not real. Entrar en lo desconocido no es verdad, es falso. Elijo reconocer que sí sé y que en mí reside la certeza del amor y que a través de él puedo perdonar todas nuestras historias. Sólo eso. Gracias, hermanos, por acompañarnos en esta maravillosa enseñanza de Jimmy. Gracias, Jimmy, de nuevo. Gracias, Dinora, por tu maravilloso servicio y acompañamiento. Gracias, Estrellita, por habernos acompañado en la transmisión por YouTube. Gracias a todos los hermanos en YouTube. Y ahora los invitamos a todos a pasarse a esta sala de Zoom. Gracias también a Viviana por su siempre perfecta traducción y acompañamiento desde él siquiera mostrar su rostro. Y de nuevo, gracias, amoroso maestro Jimmy, con tu maestría y tu certeza en la enseñanza y la seguridad de que esto es solo un déjà vu. Los invitamos, como les acabo de decir, a que compartamos ahora, a continuar este Encuentro Santo en una sesión de luz a través de la música y son todos bienvenidos siempre a esta sala de encuentros. Esto continúa mañana a la mañana a las 7 a.m. hora Colombia con la lección del día y las lecciones en esta semana van a estar a cargo de Nelixa Milagros y de Madeline de la OSA, maestra de la escuela, de esta escuela de UCDM Universal. Y el martes retomamos con las sesiones con Constantín Kranz desde Viena a Austria, el martes 23 a la mañana a las 10 a.m. y esto continúa como una hermosa aventura que nos lleva al mundo feliz. Gracias, hermanos. Los invito a compartir música ahora.